... Los de Blas en la boda de Fermín de Blas Quiñones, 1963. Era el día 22 de agosto de 1963, hace 51 años, en que está la cuadrilla de primos, los pequeños, los hermanos mayores, cuñados y otros parentescos. Ellos son de izquierda a derecha y empezando por los niños, Pedro Pascual de Blas, hijo de Juana, Mariano Pascual de Blas, hijo de Juana, Jesús Manuel Pascual de Blas, hijo de Juana también, María Amparo Pérez de Blas, hija de Amparo, María del Pilar Morón de Blas, hija de Antonia, Ignacio Pascual de Blas, hijo de Juana, María Teresa Dona María de Blas, hija de Pilar, Paco, hijo de Teresa y nieto de Basilia de Barcelona, Clara Pascual de Blas, clari, hija de Juana, Rosario Morón de Blas, Charo, hija de Antonia, María Luisa Morón de Blas, Marisa, hija de Antonia, María del Carmen Dona María de Blas, mamen, hija de Pilar. Entramos en los mayores por el mismo orden, Juliana Vergasa Rubio, su esposo Francisco de Blas Pascual, Eusebio Pascual Fernández Belilla, Chepo, Juana de Blas Pascual, su esposo Sixto Pascual Rubio, Domingo Pérez Tarazona y su esposa Amparo de Blas Pascual, Fermín de Blas Pascual, Venancio Dona María Expósito, su esposa Pilar de Blas Pascual, Y por último, Basilia de Blas Pascual, todo un grupo familiar, una familia como tantas otras, honestos, trabajadores, honrados a carta cabal, ni más ni menos que la familia de Fermín. El lugar donde está tomada la fotografía, el círculo católico, el lugar donde daban los banquetes, el Bar España, ahora con el edificio reconstruido, el número 47 de Paseo de la Constitución, en plena Puerta Munillo. Esta fotografía pertenece a la colección de Fermín de Blas Quiñones. ¡Gracias!